Es época complicada, época compleja por las condiciones climáticas que afronta nuestra Guatemala. La Policía Nacional Civil también se suma a este esfuerzo y a través en este caso de su portavoz, la licenciada Brenda Santizo, me da mucho gusto el que esté hoy con nosotros para hablar sobre las situaciones de tránsito en el territorio nacional. Brenda, qué gusto verte, gracias por venir y por acompañarnos. ¿Cómo van las cosas con el clima que estamos viviendo en nuestra Guatemala? Bueno, realmente bastante complicadas, es por eso que es importante hablar. Recordemos que en época de invierno se incrementa un 5% los hechos de tránsito. Estamos hablando de un aproximado de más de 6 mil vehículos que colisionan, que tienen algún accidente, alguna sinestralidad vial. La lluvia se mezcla con el asfalto y esto provoca una capa resbaladiza que hace que obviamente los vehículos que se transiten en la vía pública sean más vulnerables. Entonces es muy importante ser muy prudentes, muy responsables y revisar el estado del vehículo antes de salir a la vía pública. Brenda, pareciera que esta canción la cantamos cada año, ¿no? Cada año, pero es bueno siempre, de todas maneras, el volver a hacerlo porque hay que revisar el vehículo y hay puntos muy específicos que el automovilista tiene que tener claros con su carro. Así es, tiene que revisar las llantas que no estén lisas, que no tengan roturas, las luces, ser visible en la vía pública, máximo cuando hay neblina, cuando hay lluvia, el que esté funcionando al 100%, el parabrisas, el aire acondicionado, el tener algún elemento reflectivo también en el caso de los motoristas es sumamente importante para que no vaya a tener desperfectos mecánicos y que pueda tener también un distanciamiento prudencial, ¿verdad? Sí, siempre vemos cada cosa. Yo siempre lo digo y pongo el ejemplo. A mí no se me olvida, Brenda, yo vi un vehículo en la lluvia y que llevaba amarrado un lazo a cada uno de los parabrisas y un poquito abierta las ventanas y lo iba a mover. Mira, yo dije, qué ingenio, pero no, son de las cosas que tenemos que prestarle atención porque esto ocasiona accidentes y nos puede hacer perder la vida o que pierda la vida alguien más. Sí, es realmente complicado, tenemos que tener mucha prudencia. También en el caso de las motocicletas, evitar la sobrecarga, la carga sobredimensionada en época de lluvia, tener algún elemento reflectivo en el casco, en la chaqueta, también evitar exceder los límites de velocidad, la lluvia, las llantas es fundamental. Las llantas del motorista deben estar en perfecto estado. Y esto pierde, cuando las llantas están lisas, pierde este amarre que tiene que tener esta fuerza, ¿verdad?, para adherirse al pavimento porque están lisas, entonces es mucho más fácil patinar. Lamentablemente, de 10 hechos de tránsito, por lo menos 3 personas adquieren una discapacidad, entonces recordemos que los hechos de tránsito representan la segunda causa de muerte violenta en nuestro país, tenemos que ser muy responsables, si usted es de las personas que tiene motocicleta, tiene vehículo, aunque haya mucho más tráfico, utiliza el vehículo. Recordemos que la motocicleta es sumamente vulnerable, máximo en época de lluvia. Estaba viendo una estadística en que en los fines de semana y cuando hay lluvia que aumentan las situaciones y en los hospitales, el 87% de las personas que atienden son motoristas. Por hecho de tránsito. Motorista, por hecho de tránsito. Es impresionante esto. ¿Qué está haciendo la Policía Nacional Civil en estos casos y en este tipo de situación que vivimos? Bien, nosotros seguimos trabajando diferentes operativos, estamos trabajando el operativo Plan Sentinela con verificación, obviamente, para motocicletas, para evitar sobrecarga, sobrecarga de pasajeros, las placas que estén en lugares autorizados, también se está teniendo un mejor control del transporte colectivo y transporte pesado en este operativo Plan Sentinela 1 y también se está verificando los taxis piratas. Se continúan con los operativos que son permanentes y esto que se está enfatizando para agilizar también el tránsito. También, obviamente, con las campañas. Ahorita estamos trabajando en una campaña muy fuerte sobre el uso de casco en la motocicleta, que es importante. Y que es terrible, ¿ves al motorista con el casco en el codo? Sí. O en el retrovisor. Y según el estudio que nosotros tenemos, solo el 41% de la población utiliza el casco. Entonces, como tú mencionas, lo tienen acá, no lo tienen abrochado, se lo ponen, ¿verdad? Y en el interior del país no utilizan ni lo básico, ni el casco. O sea, no hay equipo de protección, ni en el pasajero, ni en el conductor. Tenemos que ser muy responsables y en esta época de lluvia, donde se incrementan los hechos de tránsito, tener mucha más precaución de no exceder los límites de velocidad, no conducirse bajo los efectos del alcohol, que también es otra de las causas. En emergencia, ¿a dónde les llamo, Brenda? Al 1599. También pueden ver toda la información que nosotros tenemos como Tránsito PNC en nuestras redes sociales, www.transito.gov.gt. En Facebook y en Instagram siempre estamos compartiendo información. Y también es muy importante que usted ya pague su tarjeta de circulación. Recordemos que el 31 de julio vence este plazo. Así que téngalo al día para evitar sanciones. Qué bueno verte. Muchas gracias, Brenda. Gracias por venir y acompañarnos. Y llenar de...